He dicho que lo voy a ver al final de directo, no me deis la puta vara con el videito, tío Quase que lo vea, pero Otro más, esto ya lo sé Y como me lo sigáis spameando hasta el final de directo no me lo vuelva a recordar, no me estáis todo el rato en lo mismo Por favor Jotomegal, ¿qué tal? Oh, que salvada de nave, joder, lo he muerto por una mierda Jotomegal, ¿qué tal? Jotomegal, ¿qué tal? Jotomegal, ¿qué tal? Me acabo de pasar mi Kid Drop Me acabo de pasar mi Kid Me acabo de pasar puto mi Kid Drop El pulsómetro no me funciona Me da igual Vosotros Vosotros no sabéis Lo cerca que he estado de morir En todo el final Todo, todo el final La nave la he controlado De puta pena La entrada de la nave, te lo juro que he dicho He muerto, he muerto Pensaba que había muerto En la entrada de la nave he dicho Vale, ya está Mañana me lo paso No me esperaban pasar Me acabo de pasar un Extreme Demon en 5 directos ¿Qué me pasa? No 6368 Me pasa un Extreme Demon en menos de 7000 Atems Qué locura Pero qué hermano Te lo juro No pensaba que algún día tendría dos Extreme Demons Pero ahora qué me paso, tío Ahora no sé qué pasar Me lo juro, eh Qué locura, tío Te lo juro, eh ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!